Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo flash de mercados en directo que estamos preparando aquí con los clientes de Open Bank y con toda la gente que se ha querido conectar a este webinar, el segundo que hacemos en directo desde que empezó toda esta pandemia en la que nos encontramos en las últimas semanas y un encuentro que tenemos con vosotros durante los próximos minutos para intentar despejar dudas. Para intentar despejar dudas sobre la situación de unos mercados que en las últimas semanas han vivido capítulos muy intensos que los siguen viviendo, aunque parece que en los últimos días los mercados han ido cogiendo algo de oxígeno, así que nada, en los próximos minutos vamos a intentar despejar al máximo posible todas las dudas que tenéis, así que lo primero que hacemos es mandaros un cordial saludo de nuestra parte. Mi nombre es Javier Checa, soy el responsable de comunicación de Open Bank, así que por lo pronto lo que esperamos y lo primero que deseamos es que estéis bien y que vuestras familias también estén bien. Voy a pasar a saludar, que creo que ya tenemos ahí al otro lado a Gonzalo Pradas, director de Open Bank World. Hola Gonzalo, muy buenas. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También gracias a todos los que se han unido a esta charla. Bueno, mejor dicho, ronda o tiroteo de preguntas que me vas a hacer Javier con la ayuda de todos los conectados y esperando que todos estéis bien. Si quieres, entramos en materia ya. Sí, yo creo que sí Gonzalo, porque ya nos van llegando preguntas, la gente tiene muchas dudas sobre, ya sabes, o sea, desde cómo vemos la situación del mercado en el momento actual, si hemos pasado lo peor, cómo se puede interpretar esa luz al final del túnel que parece que empezamos a ver, ese proceso de recuperación. Tenemos sobre la mesa también unos recién aprobados estímulos por parte de organismos públicos. Hay muchos frentes abiertos, así que si te parece Gonzalo, haz una pequeña introducción y te voy lanzando con un tiroteo cariñoso, por supuesto, que antes hablabas, te voy lanzando las primeras preguntas que nos van llegando. Fenomenal, pues sí, te agradezco. Déjame hacer esa introducción para resumir en tres claves. Yo creo que es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Hablabas del anterior frase de Mercados Live que hemos hecho. Bueno, pues la realidad es que mayo sigue siendo un mes difícil y recordaréis los que os conectasteis al anterior que decíamos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se había reiniciado el primero de mayo, que fue cuando el presidente Trump eligió mandar su primer tuit para reiniciar esa guerra dialéctica. La realidad es que parecía solo retórica, con mucha volatilidad y que ha afectado a los mercados, con baches, etcétera, pero el mercado sí que veía más retórica que acciones, pero la semana pasada ha cambiado delásticamente. Problemas de seguridad nacional en China, con Hong Kong elevaron el tono de esos reproches y Estados Unidos ha anunciado, como pasan estas cosas, ha anunciado que anunciará sanciones a China para final de esta semana, si no para esos planes de seguridad nacional en Hong Kong. Y hay gente que está hablando de nueva guerra fría, con lo cual mayo está siendo un mes difícil, sobre todo por riesgos geopolíticos. Aludías a estímulos monetarios y fiscales, creo que es la segunda clave. Estados Unidos, su reserva federal, ya tiene preparado el cuarto paquete de estímulos monetarios. Japón ha anunciado un nuevo paquete de hasta un billón de dólares, billón por medida española, digámoslo así, por tanto, trillón anglosajón. Pero lo más importante se ha dado esta semana, entre ayer y hoy, porque ayer ya se dejó entrever y se anunció parte de este plan y hoy se ha anunciado y se anuncia con bombo y platillos. Y es el Fondo Europeo de Reconstrucción, que es como se ha llamado, dotado con 750.000 millones de euros. Recordemos que el presidente francés y la presidenta alemana hablaban de 500.000 millones de euros. Bueno, pues 750.000 millones de euros, un 50% más. Dividido, esto ya es una noticia muy positiva, pero además la división entre transferencias y préstamos es muy positiva. Dos tercios de este plan serán transferencias, 500.000 millones, y un tercio serán préstamos. Transferencias, además, a través de deuda conjunta. Y esto es una noticia muy importante. Es la primera muestra de confederación fiscal en Europa. Entonces, los mercados lo han acogido con, obviamente, mucha alegría. Los préstamos, se va a crear una nueva herramienta o mecanismo, se va a llamar Facilidad para la Resiliencia y la Reconstrucción, ya nos vamos quedando sin nombres y tiramos de palabras un poco raros, del Banco Europeo de Inversiones también, y para la parte más ligada sanitario del programa de investigación Horizonte. Y España e Italia serán las más beneficiadas. Con lo cual, muy buenas noticias por el lado de estímulos monetarios y fiscales. Esta parte que digo de Europa es fiscal y, además, la primera muestra de confederación fiscal en la historia de la Unión Europea. Y termino con la tercera clave, que es el reinicio de la economía. Y el reinicio de la economía, además, tiene su parte positiva, por ahora, pero tiene riesgos también. Per se es positivo. Y estamos viendo noticias muy esperanzadoras. Hoy nos despertábamos con un dato de incremento de hipotecas en Estados Unidos, con indicios de sentimiento que mejoran. Estamos viendo cosas extraordinarias en esta crisis, tanto para lo malo como para lo bueno. Y en lo bueno, en cuanto al reinicio de la economía, decía la Reserva Federal en su libro BASE, en un reporte que presentaron ayer, que las compañías están bien obligadas a incrementar sueldos para poder competir con los beneficios sociales tan altos que está dando la administración en Estados Unidos por desempleo. Entonces, se están dando cosas que son positivas, pero también extrañas o no vistas antes y con poco o nulo precedente. Entonces, la economía sí que sigue limitada, por supuesto, limitadísima. Algunos sectores con futuro incierto. Y este reinicio, bueno, puede conllevar una segunda oleada de contagios y potencial reconfinamiento. Entonces, la verdad es que con ese mayo tan difícil, con estímulos monetarios y fiscales que siguen siendo muy positivos, es una noticia buenísima de Europa. Y un reinicio de la economía que es positivo, pero que se puede dar la vuelta, lo que tenemos como resumen es un panorama binario y que va cambiando entre optimista y pesimista según los días, según las horas, con tremenda rapidez. Bueno, Gonzalo, si te parece, vamos a ir arrancando con tres preguntas que yo creo que nos sirven para ir abriendo un poco fuego, que sería básicamente qué es lo que estáis haciendo en el momento actual, cuál es el posicionamiento que hay ahora mismo, qué es lo que se está haciendo en estos momentos, que tenemos varias preguntas al respecto. Y, por ejemplo, ADR también nos pregunta directamente desde nuestro contact center, ¿cuál es el momento idóneo ahora para subir riesgo y pasar de la cartera de Kuala Lumpur a la cartera Nueva York? Yo creo que son tres preguntas que pueden servir para ir comenzando. Bueno, empiezo por... Me voy a apuntar aquí... Empiezo por posicionamiento, si te parece. A ver, porque he dicho que tenemos un panorama binario y que va cambiando entre optimismo, pesimismo, con mucha rapidez. Entonces, obviamente, como gestores de inversiones, los días que el mercado está positivo queremos atacar y los días que el mercado está negativo, pues queremos defendernos. Y lo que estamos intentando es explicarlo con un símil, que a los que les gusten las carreras de coches o de motos lo entenderán muy bien y los demás espero que también. Estamos en estos últimos días, últimas dos semanas, corriendo una carrera de coches donde algunas vueltas hay sol y corremos en seco, pero de repente se pone a llover y llueve durante un buen rato. Y, además, todo esto cambia tan rápido que no tenemos siquiera tiempo para entrar en boxes, a cambiar de neumáticos de seco a neumáticos de lluvia. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Que era la pregunta que me hacías, pues estamos reposicionando las estrategias para hacerlas extremadamente diversificadas, para correr con neumáticos de seco en días de sol. Vemos aquí el posicionamiento de las cinco estrategias que tenemos. Los neumáticos de seco, que son renta variable y bonos corporativos, que nos van a ayudar a atacar en momentos de ataque, en momentos positivos, pero también poder tener neumáticos de lluvia para los días malos. ¿Cuáles son los neumáticos de lluvia? Bonos de gobiernos europeos, bonos de gobierno del Estado americano. Entonces, es algo así, pues siguiendo con este símil, que espero que se entienda y sea más o menos acertado, hemos montado unos neumáticos mixtos que creemos que ahora, para lo que estamos viviendo ahora y que vamos a seguir viendo durante las próximas semanas, es una composición óptima. Porque, ¿qué estamos viendo, Javier? Estamos viendo que la volatilidad, como decía antes, sigue alta. Ha bajado desde máximos históricos, ojo, pero sigue anclada en unos niveles altos. Pero, además, estamos viendo que los mercados empiezan a comportarse de manera más normal en cuanto a la correlación entre renta fija y renta variable. Esto es, cuando sube la renta variable, la renta fija baja, pero cuando baja la renta variable, la renta fija está subiendo. Esto, normalmente, es como deberían funcionar los mercados. Ya, no hemos vivido ese mercado tan normal en ningún momento durante este año, pero ahora sí lo estamos empezando a ver. Entonces, hemos reducido riesgo para reducir volatilidad, para que la volatilidad que están viendo nuestros clientes en sus carteras se reduzca, porque no por los mercados financieros se va a reducir, la tenemos que reducir nosotros. Entonces, defendernos algo por ahí, pero a la vez montar esos neumáticos mixtos. Si vale el símil que intentamos hacer. Eso por el lado de posicionamiento. Y me hablabas de, en un momento, subir de riesgo, pasar de Kuala Lumpur a New York. Bueno, aquí tenemos las estrategias. Kuala Lumpur es la más defensiva, por eso la vemos a la izquierda. New York es la cuarta por riesgo. Pero, bueno, valdría para lo que sea. La realidad es que siempre intento, y en el anterior Flash de Mercados Live creo que respondí a algunas parecidas. Por supuesto que lo primero es la adecuación al perfil de riesgo del cliente, pero también a su horizonte temporal. Entonces, entiendo que si un cliente quiere pasar de Kuala Lumpur a New York es porque su perfil de riesgo le permite. Entonces, yo hago la pregunta a la inversa. ¿Por qué está en Kuala Lumpur hoy? Si es por un tema de corto plazo, de horizonte temporal a un año, año y medio, lo entiendo. Si no, tengo muchas dudas de que sea lo óptimo. Por tanto, ¿cuándo sería el momento de pasar de Kuala Lumpur a New York? Hoy. Porque calcular cuándo entrar, cuándo salir del mercado, hacer eso que los ingleses llaman market timing, puede tener un efecto devastador para una inversión a medio y largo plazo. Ayer mandamos una nota, un flash de mercados a nuestros clientes, donde introducíamos un gráfico que lo tenemos preparado y hablábamos de que la principal amenaza es no mantener la inversión. Claro, no mantener la inversión porque desinvertimos, porque sacamos el dinero del mercado. Aquí está el gráfico. Aquí lo que estamos enseñando es ese efecto devastador que digo para una inversión a medio y largo plazo. Si hubiéramos puesto 10.000 euros invertidos en renta variable, en este caso en las simulaciones para el índice más famoso, más normal, el S&P 500 americano, 10.000 euros hace 20 años, habríamos tenido una rentabilidad del 224%. Es decir, de 10.000 euros hubiéramos pasado a 32.000 euros, que es una rentabilidad anualizada cada año de un 6,05%. Pero ojo, si estoy fuera, como ponemos en ese gráfico, los 10 mejores días, 10 de 20 años, 10 de 5.200 días, solo 10 días, en ese caso estoy reduciendo la rentabilidad de mi cartera un 60% con solo 10 días. ¿Esto por qué se da? Pues porque en momentos de volatilidad extrema tenemos días muy malos de mercado, pero también teníamos días buenos. Y si en ese momento reducimos riesgo muy por debajo de nuestro perfil de riesgo, nos podemos estar perdiendo muchos días buenos, que a la larga y con interés compuesto nos dan una rentabilidad espectacular. Ahí ponemos en el gráfico también 7 de los 10 mejores días de los últimos 20 años ocurrieron en las dos semanas alrededor de los 10 peores días. Por tanto, algo en lo que caemos todos, que obviamente no puedo mantener la calma ante estas caídas, hace que si no tenemos en cuenta nuestro horizonte temporal de largo plazo o de medio plazo, tenga un efecto destructor sobre la rentabilidad compuesta. También se plantea un poco cómo será el futuro, por lo menos el futuro próximo, cuando empecemos de nuevo el otoño. Parece que hay varias voces que apuntan a que podría haber nuevas oleadas del coronavirus. Nos pregunta Antoni, pero también nos pregunta Ana, ¿cómo nos hemos preparado? ¿Cómo os estáis preparando en el caso de que haya nuevos rebrotes del virus y que en octubre o noviembre podamos volver a tener posibles recaídas en este sentido? Bueno, pues a ver, yo lo separaría en tres partes. Lo primero, ya he hablado del posicionamiento. Esos neumáticos mixtos, por seguir con el símil, creemos que nos puede defender bien tanto hasta entonces como en el caso de un rebrote. Lo segundo, también yo creo que va de qué hemos aprendido de esta crisis. Y es que las cosas han cambiado tremendamente rápido. Entonces, hemos aprendido a mucha velocidad a trabajar con esa incertidumbre, que obviamente cuando inviertes trabajas con lo que no conoces, pero a extremar la diversificación. Y tercero, si ese rebrote se da, se dará con una situación sanitaria distinta, con una situación médica en cuanto a los tratamientos también distinta y mejor a la que se dio en ese primer confinamiento y con la economía ya recuperándose. Por tanto, entendemos, por supuesto, no conozco el futuro y no sé cómo se daría, pero entendemos que lo más razonable es pensar que cuando ese rebrote venga podremos estar mejor posicionados teniendo esa diversificación, pero también confiando en que, por el lado sanitario, pero también de tratamientos médicos, no sea tan brutal como ha sido. WPR nos pregunta, buenas tardes, ¿mejoraría mi posición global si compro algo más de fondos de inversión en momentos bajistas? A ver, me lleva un poco al tema de market timing, la pregunta de WPR. A ver, momentos bajistas, comprar fondos de inversión. El tema es que tenemos que hacer una planificación patrimonial y financiera que tenga sentido, teniendo en cuenta el perfil de riesgo y el horizonte temporal. En momentos bajistas, ¿entonces cambio mis perspectivas, mi perfil de riesgo? Nosotros entendemos que no y como montamos las carteras es justo para eso. Si un cliente, como lo entendemos nosotros, nos está dando un mandato de inversión para su perfil de riesgo, vamos a ir modulando su mandato en base a su riesgo y a sus bandas de riesgo para poder navegar mercados bajistas y aprovechar mercados bajistas. Hacer cambios drásticos tendrían que ir más ligados a cambios en el perfil de riesgo, cambios al horizonte temporal o la situación financiera del cliente. Pero, no sé, y además utilizar fondos de inversión como vehículo de inversión para hacer market timing con los días que lleva la operativa, entiendo que no es lo más óptimo. Beatriz nos pregunta, ¿cómo ve la inversión en fondos de empresas tecnológicas? También nos pregunta Julia tu visión sobre el Nasdaq. Recordemos que estamos hablando de uno de los mercados que parece que mejor han recuperado el primer impacto de la crisis del coronavirus. Es una pregunta que es muy importante y además se está dando mucho porque seguro que muchos de los que nos acompañáis hoy habéis leído artículos y hay gente que habla también de burbujas, etcétera. A ver, las tecnológicas, la realidad, lo intentamos racionalizar al máximo. Las tecnológicas han tenido una evolución espectacular por tres motivos. Porque tienen unos balances muy sólidos, no solo sólidos, muy sólidos, porque son máquinas de generación de liquidez y porque además parece obvio que están en la parte buena, positiva, de la economía post-COVID. Entonces, eso ha hecho que, bueno, pues titulares suben como la espuma, burbujas y tal. Hay algo racional en ello y para nosotros son esos tres criterios. Además, dentro de tecnológicas, dentro de Nasdaq, hay un poco de todo. Ahora se han estrechado los diferenciales de rentabilidad que llevaban el año entre todas, pero a cierre de abril un Amazon, un Netflix estaban en un más 30% en el año, pero Apple, Google, Facebook estaban casi planos. Hoy, bueno, pues Netflix y Amazon están un poco por encima de 30% y sí es verdad que los demás han hecho un catch-up, pero están en 6, 7, 8%, 13% en el caso, creo, de Google. Con lo cual, hay además diferenciación dentro de las tecnológicas y eso es sano como mercado que analiza detalles y diferencias entre sectores, que distinga el mercado entre unos y otros, es muy sano. Gonzalo, un tocalle tuyo nos pregunta ¿cuál está siendo la situación actual de los mercados? ¿Crees que seguirá habiendo una evolución positiva y que por tanto hemos podido pasar lo peor? Bueno, pues gracias, Tocayo, por la pregunta, pero... Está es fácil. No es fácil. No es fácil. A ver, hemos podido pasar lo peor. Primero, no sé qué va a pasar mañana, pero otra vez más, vamos a lo racional. Ha sido la caída más violenta de la historia, lo que experimentamos desde el 19 de febrero hasta más o menos 16 de marzo. La recuperación ha sido más o menos igual de violenta, no completa, pero más o menos igual de violenta. ¿creemos nosotros que va a volver a suceder algo así en el corto plazo? No. Y nos equivocaríamos si pasara, pero parece que no, porque no parece que veamos un rebrote que nos coja tan poco preparados para ello. Pero claro, como esta caída ha sido ese cisne negro del que hablan, yo no te sé decir si mañana va a haber un cisne negro o no. La realidad es que por valoraciones, la realidad es que por la situación económica, pero también de los mercados financieros, parece que en lo relativo a COVID-19, que en lo relativo a bloqueo total de la economía, lo peor ha pasado. ¿Eso quiere decir que todo va a ser maravilloso y esto va a ir hacia arriba sin ningún bache? No, lo decía al principio, estamos en un momento de volatilidad alta. Hay un índice que conoceréis muchos que es el índice VIX, que mide la volatilidad del índice S&P 500. Bueno, obviamente después de haber tocado 83, 85 durante febrero y marzo, no está ahí, pero no está en 14, 15, 13 que estaban en enero, febrero, está en 30, en 20 y muchos. Entonces, sigue habiendo mucha volatilidad sigue habiendo riesgos, como decía antes y va a ser tarea de navegar esos riesgos. Lo peor en cuanto a caídas tan drásticas como hemos visto ha pasado. Parece que sí en lo relativo a COVID, sí. Julio nos pregunta por España, nos pregunta por el IBEX, nos pregunta por qué pensamos de la evolución que pueden tener los blue chips del IBEX. también la evolución del mercado español y el efecto en las estrategias. Bueno, a ver, esta yo creo que la tuvimos en el anterior y entiendo que Julio la pregunte. A ver, lo primero, la periferia europea está y estará más afectada por su composición sectorial. ¿Esto qué quiere decir? En negativo económicamente porque parece el turismo uno de los sectores más castigados a corto plazo, obviamente, pero también en cuanto a mercados financieros, en los rebotes que hemos visto en áreas, en compañías ligadas al turismo en las últimas semanas desde la nueva forma de desconfinamiento tanto en España como en Italia y la reapertura para vacaciones de verano. Con lo cual, eso parece claro. Hay otros focos como por ejemplo el Reino Unido, pero la realidad es que por composición sectorial España va a estar más afectada tanto por volatilidad de sube-baja como negativamente en la economía que otras economías de Europa. También, desde inicio de año el IBEX ha estado muchísimo más castigado que el Eurostox, que es su índice europeo. Pero la realidad es que desde hace dos semanas el diferencial positivo que ha sacado el IBEX al Eurostox ha sido espectacular. Con lo cual, estamos viendo esa volatilidad como entrada oportunista. Pues parece que hay gente que puede estar sacando una rentabilidad a corto plazo, pero la verdad es que sí. En cuanto a nuestras estrategias, la realidad es que como sabrán nuestros clientes y los que no sean clientes se lo explicamos, no invertimos en España de manera directa. Tenemos hasta 22 clases de activo y la clase de activo en renta variable donde entra a España es renta variable europea, en renta fija tenemos muchas, tanto deuda pública europea como corporativa y luego también entra en inmobiliario, en infraestructuras, etc. A día de hoy, en Kuala Lumpur, que es la más defensiva, España representa un 6,75%. En Dubái, que es la más agresiva, un 4,10%. ¿Por qué pongo estos dos símiles? Para que veamos lo más parecido a renta variable y lo más parecido a renta fija. Pero porque la composición geográfica mundial en mercados financieros para renta fija o para renta variable está en esos rangos, no porque tengamos una apuesta ni positiva ni negativa sobre España. Eduardo nos pregunta por el sentido que puede tener ahora mismo de incorporar en las carteras activo refugio. Y Daniel nos está preguntando por el oro, que ¿cómo ves el oro a medio plazo? Pues siento decirle a Daniel que no tenemos una visión sobre el oro y no principalmente porque el oro no es una línea que miremos de clases de activo. Sí es verdad que el oro es un activo refugio y ha trabajado como activo refugio, pero para responder a esta pregunta se me ocurre volver al similante de los neumáticos de seco y los neumáticos de lluvia. Ese activo refugio, si es que lo estuviéramos buscando en nuestras estrategias, son los bonos de gobierno porque tienen un cupón definido, lo que se llama TIR en mercado y nos pueden dar algo de rentabilidad cierta mantenerlos. Pero es que además el concepto de activo refugio para cómo invertimos nosotros carece de valor porque activo refugio entonces ¿qué es? Dejar de estar invertido, ya hemos hablado del efecto que tiene eso, ahora me salgo y me meto en oro y ¿cuándo vuelvo a mercados? Creemos que eso es demasiado cortoplacista y que para una exposición y una gestión de una planificación financiera a medio y largo plazo no trabajamos con el concepto de activo refugio. María baja a terreno en los sectores, ¿qué sectores recomiendas ahora? ¿En qué sectores crees que pueden experimentar un mejor comportamiento en los próximos meses? Y luego voy con una de valores. A ver, la realidad es que puedo hablar del histórico más reciente de los sectores, he respondido antes una pregunta de tecnología, hay mucho ruido también con los bancos, los bancos lo han pasado terriblemente mal, es un sector de la bolsa que el mercado lo contempla de manera dubitativa desde hace años y en esta crisis sumado al hecho de que se han retirado los dividendos el castigo ha sido desmesurado, de hecho en Europa como la economía europea tiene tal dependencia de los bancos pues ha sido tremenda, pero si miro las dos últimas semanas es que los bancos lo han hecho mejor que las tecnológicas y pienso en energía también el petróleo ha sido muy castigado las energéticas han sido muy castigadas sí, pero desde mínimos llevan una subida del 70%, entonces sectores hay 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 muchos el tema otra vez es el horizonte temporal que queramos mirar por un lado he dicho que creo que es racional lo que está sucediendo en tecnológicas creo que se puede decir implícitamente que parece irracional lo que ha pasado en bancos y los mercados se están dando se están dando cuenta y también con la energía Bueno y hay varias preguntas que nos apuntan a valores que sabes que en las últimas en los últimos días se han visto especialmente beneficiados hablamos de los Mería hablamos de los IAG sé que habitualmente no solemos bajar hasta hasta ese nivel de detalle hasta el nivel de detalle de los valores pero también preguntan y esto sí que me parece me parece que a lo mejor pasa a poder tener algo más de cancha por compañías como aerolíneas cruceros automoción cadenas hoteleras teniendo un horizonte temporal de un año ahora mismo invertir en este tipo de sectores puede tener sentido nos pregunta JGP JGP pues pues JGP yo lo que lo que te puedo decir es que puede tener sentido pero tienes que tener en cuenta los riesgos que hay entonces para empezar si vamos a temas de puro trading has perdido ya a día de hoy hemos perdido una semana verdaderamente espectacular o una semana y media verdaderamente espectacular porque la noticia más positiva que se podía dar en el corto plazo se ha dado y es que en el caso de España van a poder venir turistas vamos a poder hacer turismo tanto nacional como internacional los españoles los residentes en España por tanto esa noticia positiva ese catalizador positivo que hace que cambie los precios y se dé una nueva dinámica ya ha ocurrido entonces busquemos nuevos catalizadores positivos o negativos para adelante positivos no veo demasiados a corto plazo y en cambio negativos es que haya un rebrote y se vuelva a confinar partes de la economía cerrar partes de la economía creo que son sectores muy expuestos en este momento y que no tienen catalizadores claros después del grandísimo catalizador pero ya han tenido un rebote importante Manuel guerra comercial entre Estados Unidos y China nuevos capítulos que puedan llegar en los próximos tiempos ¿qué efecto tendrían en las estrategias y si es uno de los principales temores que veis de cara al futuro próximo? ¿es el mayor riesgo geopolítico que tenemos ahora mismo? por supuesto y esto a Manuel le voy a hacer un poco la evolución casi de reflexión que hemos tenido repetíamos y nos repetíamos internamente sí es un tema retórico sí es un tema político es un tema de dar titulares de la administración Trump desde el 1 de mayo que ojo además eligió el 1 de mayo porque es que abril fue un mes tan espectacular de rentabilidad en mercados financieros que lo dejó estar hasta el 31 perdón hasta el 30 pero el 1 de mayo fue cuando ya empezó y entonces pensábamos bueno pues hasta el 3 de noviembre que son las elecciones en Estados Unidos vamos a ver este ten con ten de te pego un poco en redes sociales te pego un poco en los medios pero luego no quiero que se me fastidie ni la economía ni los mercados financieros y así es como pensábamos que por supuesto con baches con problemas íbamos a estar hasta el 3 de noviembre pero es que en la última semana y media se ha elevado bastante bastante significativamente la retórica y también lo que parece las acciones de primeras Trump llegó no es insultar no es amenazar pero sí señalar directamente al presidente chino que nunca lo había hecho antes además China empieza con esta implantación de la nueva ley bueno de la ley de seguridad nacional de China mainland en Hong Kong con revueltas y además diciendo que va a llevar agencias de seguridad a Hong Kong entonces se lo toma como una frente a Estados Unidos y ahora parece que van a implementar nuevas sanciones ha habido una escalada de la tensión está afectando a nuestras estrategias es que ocurre que algo tan global y un riesgo geopolítico tan grande claro que está afectando pero no te puedo decir en esta línea sí en esta línea no en todas porque todos los mercados están afectados por la volatilidad que esto incluye hasta el punto que ya obviamente se ha tornado completamente mediático y tenemos titulares de nueva guerra fría así con mayúsculas en N G y F entonces es un riesgo geopolítico muy importante que nos ha hecho sufrir un mayo muy complicado muy complicado si vemos los resultados de mayo vemos que las rentabilidades son muy muy moderadas positivas pero muy moderadas pero es que ha habido vaivenes muy importantes entonces es algo que creemos que también con esta composición mixta de defender y atacar a la vez en el mismo equipo en el mismo neumático por volver al símil podemos navegar mejor que no teniendo carteras mucho más expuestas sin un ancla que de verdad nos dé rentabilidad Gonzalo José Manuel nos pregunta por fondos inmobiliarios han caído mucho y si en este momento recomendáis ir entrando en ellos por las expectativas que pueda haber de revalorización en el corto y medio plazo pues mira voy a ser muy muy exquisito muy prudente con la respuesta porque inmobiliario es una línea de nuestro asetal de nuestra distribución de activos y es una clase de activo que hemos tenido fecha hasta ahora y hemos sacado ¿por qué lo hemos sacado? no porque tengamos una visión negativa sobre inmobiliario que además invertimos ojo a través de acciones cotizadas en España son socimis en Estados Unidos rates por las iniciales real estate investment trust hemos reducido el peso que teníamos y ha desaparecido de las carteras no era un peso muy importante por esa reducción de volatilidad que queremos y que ha hecho que también reduzcamos a partes iguales otras partes de renta variable y hemos llevado a bonos de gobierno no porque tengamos una visión negativa si es verdad que la evolución durante este año ha sido negativa pero como ha habido otros sectores hablábamos antes de los bancos castigados en demasía y que parece que en los últimos no me atrevería a decir dos semanas pero diez días perdón sesiones de mercado siete seis sesiones parece que el mercado se está dando dando cuenta que hay valor ahí y que han sido muy castigados me parece interesante esta pregunta que nos plantea Cristina la inversión sostenible la inversión sostenible tiene sentido en un entorno como el actual con una crisis que se extenderá y que previsiblemente tendrá rebrotes en los próximos meses no les limita estar priorizando fondos de inversión sostenible fondos CSG en sus carteras al revés de hecho nos gustaría tener más pero si no tenemos más es porque no encontramos algo que esté en los estándares de lo que pedimos pero no no completamente al revés de hecho y estoy intentando recordar el número Javier pero no no lo tengo en la cabeza un gráfico que compartíamos internamente el otro día que mostraba la diferencia entre invertir en índices normales de mercado y esos índices pero sostenibles filtrando por exclusión pero también por inclusión de mayor peso en aquellas empresas sostenibles o SG que es ese acrónimo de mercado y las caídas en el primer trimestre fueron más reducidas en los índices sostenibles que en los índices de mercado y a día de hoy en la recuperación no ha perdido fuelle desde el suelo los índices de SG o sostenibles versus los índices normales pero y esto déjame que lo porque esto es esto es un hecho y lo podemos ver en mercados y si sacamos un gráfico pero déjame racionalizarlo es que inversión sostenible es igual a inversión de alta calidad y donde antes hablaba de valor refugio donde se refugia un gestor en tiempos malos pero en tiempos buenos también en alta calidad entonces por supuesto que vamos a seguir teniendo sostenibilidad como un tema central en nuestras estrategias que vamos a intentar añadir más instrumentos allá donde tenga sentido y es que están teniendo sentido y nos están protegiendo en algunos mercados y nos están dando más rentabilidad en otros varias preguntas de sector farmacéutico tanto Gonzalo como Juan como contempla espera un momento que se me ha echado la pantalla como contempla el impacto en el sector farmacéutico tras la crisis del COVID-19 y posibles nuevos brotes epidemiológicos también nos preguntan si puede ser interesante invertir en este momento o si por el contrario ya sería un poco tarde para entrar en este sector otro tocayo esto no es normal no hay tantos Gonzalos en proporción pero bueno a ver pharma lo que lo que está ocurriendo con pharma por supuesto que tiene sentido no solo por COVID sino que es una de las podríamos denominar megatendencias del futuro todo lo ligado a salud por tanto si tiene sentido que está ocurriendo con pharma que es que otra vez y es una respuesta un poco parecida a la de las tecnológicas que es que hay que separar un poco y entre sacar que son juegos de trading y de que hay una información por ahí que se dice que este tiene la vacuna pero luego no y que de verdad es un tema a medio y largo plazo ligado a COVID pero ligado también a la transformación generacional de la sociedad etcétera entonces pongo el ejemplo de Moderna esta compañía que la semana pasada creo que fue el lunes de la semana pasada o martes anunció que iba a tener una vacuna otra más pero que esta iba a estar en diciembre ya para Estados Unidos la realidad es que el lunes creo que fue lunes pero bueno el primer día el día que se anunció subió como la espuma pero luego salió la agencia estadounidense diciendo que había hecho las pruebas con ellos y que no eran demasiado concluyentes porque no se habían hecho muchos pacientes y entonces cayó casi todo lo han dado el día anterior pero ojo a lo que hizo el mercado tanto de pharma los índices de pharma como el mercado americano subió el primer día como Moderna y no cayó al día siguiente mientras que Moderna sí entonces hay que tener mucho cuidado también de separar lo bueno de lo no sé no sé cómo categorizarlo pero más temas de trading o juegos de apuestas a ver si la suerte acompaña Pregunta sobre estrategias concretas por ejemplo en el caso de Kuala Lumpur Javier nos pregunta qué evolución se espera en el medio y largo plazo y David nos pregunta por la estrategia Shanghai en concreto dice que es su primera experiencia como inversor y viendo la pérdida actual de la cartera tiene miedo de meter más dinero y perder más qué perspectiva hay de recuperar todo lo perdido durante estos meses y bueno si consideras que ese miedo puede estar la gente en otra más gente como él sí claro que sí y esas dudas pero sobre todo esa preocupación está en nosotros por cada cartera y cada cliente para el que gestionamos su dinero y que no lo dude que no lo dude ninguno ninguno de ellos en cuanto a Kuala Lumpur esperamos que sí y para ello tenemos posicionada esa cartera antes veíamos el gráfico de posicionamiento de cómo están montadas cada una de las cinco estrategias y esa está muy enfocada en base al riesgo que debemos podemos y queremos consumir en crédito corporativo de alta calidad en bonos de empresas de alta calidad más del 50% entre Estados Unidos Europa y luego global también entonces ¿por qué creemos que y esperamos que tenga un comportamiento positivo a medio plazo? porque tenemos tres claves muy importantes primero las valoraciones de los bonos corporativos de alta calidad siguen estando muy estresadas por tanto una vuelta a la normalidad y con un reinicio de la economía eso nos daría una muy buena rentabilidad segundo son compañías que ahora casi todas las compañías están más enfocadas en el bonista en el tenedor de sus bonos que en el accionista el que ha comprado acciones de esa empresa porque decíamos antes con los bancos lo de la retirada del dividendo para preservar balance y por tanto también poder asegurar al bonista unas condiciones al menos de pago óptimas y la tercera y más importante hay un comprador bueno varios compradores según la geografía de último resorte que son los bancos centrales Banco Central Europeo comprando papel corporativo comprando bonos corporativos el Banco Central Estadounidense la Reserva Federal igual entonces tenemos un comprador de último resorte ahí y eso nos da mucha tranquilidad en el corto y medio plazo porque además están extendiendo el periodo por tanto luego reducimos volatilidad de riesgo teniendo un 35% en diferentes partes en diferentes estrategias de mercado monetario estamos siendo muy selectivos ahí entonces todas las estrategias obviamente las gestionamos y las analizamos con muchísimo detenimiento muchísimo cuidado en este caso hemos llegado a límites que no pensábamos llegar de definir mercado monetario hasta en 5 líneas y luego sobre Shanghai Shanghai tenemos renta variable y entonces vamos a tener mucho menos crédito corporativo bonos corporativos investment grade para tener esos neumáticos mixtos para tener bonos de gobierno entonces creemos que con lo que tenemos hoy de renta variable nos vamos a poder hacer con el mercado en base al riesgo de Shanghai de forma importante pero a la vez protegernos en días malos entonces hoy creemos que para estos mercados estamos posicionados de forma óptima por tanto a medio plazo creemos y esperamos que vamos a recuperar esas pérdidas y ojalá claro sobrepasarlas te lanzo dos últimas preguntas porque se nos está acabando el tiempo pero sí me gustaría que entraran estas dos en concreto a ver si podemos darles una rápida respuesta Fernando nos plantea en la situación actual y con un plazo establece un plazo medio de 5 años aproximadamente las mejores perspectivas en renta variable donde están en nuestra opinión en Europa en Estados Unidos o en Asia y luego Francisco Javier también hace una pregunta que es bastante interesante nos pregunta si es recomendable realizar aportaciones periódicas en una situación como la actual por ejemplo mensuales o es mejor acumular liquidez y esperar a hacer una aportación mayor ¿quién preguntaba esta última? perdona Javier Francisco Javier a la pregunta de Fernando Estados Unidos y Asia Asia Pacífico creemos que son dos regiones primero Estados Unidos en el peso global de la economía mundial es la mayor en los mercados financieros también pero lo más importante es que las empresas que allí cotizan son normalmente transnacionales por tanto también como se desarrolla el crecimiento económico durante el resto de este año y 2021 y volvamos como seguimos creyendo a esa línea de crecimiento que llevábamos hasta 2019 el mercado que más se beneficiaría será Estados Unidos pero además Asia ha sido tan castigado a veces y también valorado otras veces que tenemos muchas esperanzas puestas en ese mercado creo que somos de los pocos gestores de inversión en este país y automatizada que tiene una línea para Asia Pacífico ex Japón con lo cual creo que ahí queda todo dicho y luego sobre las aportaciones periódicas esto es muy parecido a lo de mantenerse invertido de antes sí claro hoy cuanto antes pero es que además el hecho de ir aportando tiene un efecto muy beneficioso sobre la inversión porque no quiero entrar en mucho detalle también por el tiempo pero la capitalización del interés compuesto va a hacer que las rentabilidades al tener rentabilidades positivas mañana será mejor que lo hagas sobre un saldo mayor que no sobre el mismo saldo conviene matemáticamente y conviene desde un punto de vista de inversión las aportaciones periódicas sean mensuales sean semanales como sea por supuesto y sobre todo lo que creemos que conviene es en base a un perfil de riesgo en base a un horizonte temporal al objetivo de inversión en la situación financiera estar invertido lo hemos visto antes con el gráfico que mandábamos ayer en el flash de mercados bueno Gonzalo muchísimas gracias respuestas a muchas preguntas muchas preguntas que se quedan sin contestar pero es imposible condensar todas las preguntas que nos llegan en estos minutos motivo de más para volver de nuevo en unos días volver de nuevo con nuestros clientes y que nos puedan formular las preguntas que se presten ya sabes que en dos semanas pueden cambiar mucho las cosas Gonzalo así que podemos encontrarnos ante todo tipo de escenarios pero bueno en cualquier caso te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con todos nosotros Gonzalo Pradas es director de Open Bank & Wealth muchísimas gracias Gonzalo gracias gracias Javier gracias a ti y gracias a todos los que nos habéis conectado bueno pues lo dicho nos vemos dentro de muy poco tiempo en el próximo Flash de Mercados Live cuídense mucho y lo dicho nos vemos muchas gracias 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 gracias